Hola chicos que tal como estan? Soy Carlos Vallejo del canal de Tinochel Spanish y el día de hoy les traigo la solución al intentar aceptar los términos y condiciones y no se puede para este proceso vamos a utilizar dos métodos pero primero tenemos que conectar nuestro iphone a la computadora mediante el cable usb y ya luego de esto vamos al primer método el primer método que vamos a utilizar en este caso es con iTunes lo único que tenemos que hacer es darle click a la opción que dice restaurar iphone el programa de iTunes se va a encargar de descargar el sistema operativo y posteriormente lo va a restaurar ok va a solucionar el problema vamos a perder toda la información y si tenemos una copia de seguridad previamente hecha la vamos a poder recuperar pero esto es por aparte ya luego de la restauración ya vamos a tener acceso al iphone y ya vamos a estar en ios 16 porque hace la actualización pero en este caso solucionamos el problema y ya vamos a poder aceptar los términos y condiciones súper fácil y súper sencillo este método porque es el método oficial de apple directamente con iTunes tenemos un segundo método que es directamente con nuestro software llamado Tinochet Royboot el cual estará en la descripción del vídeo cuando ustedes conecten el teléfono a la computadora mediante el cable usb el programa debe detectar el dispositivo muy importante podemos de manera opcional entrar en el modo recuperación para que funcione de una mejor manera pero si no nos no hay problema simplemente le damos clic en reparar y cuando le demos clic al botón de reparar nos van a salir dos opciones para poder reparar este problema este inconveniente podemos reparar el dispositivo en este caso de una manera estándar o podemos utilizar la opción avanzada ustedes escogen ahora el programa de Tinochet Royboot se va a encargar de descargar el sistema operativo ok la última versión de ios 16 la más reciente para poder reparar ese sistema operativo fácil y sencillo y ya cuando tengamos acceso al iphone ok a la información vamos a estar en ios 16 así como en el caso anterior pero directamente con nuestro programa Tinochet Royboot la ventaja es que con nuestro programa si utilizamos la reparación estándar vamos a poder mantener la información súper fácil súper sencillo y bueno espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like y un me gusta e e o e Gracias.